Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Coppola, conductor del programa Secretos Millonarios y hoy tenemos un gran empresario que tiene una historia increíble, Mike Orea, que es el fundador de la empresa SX. SFX. SFX. Entonces, bueno, mira, mi querido Mike, gracias porque sé que eres una persona muy ocupada, pero mira, este programa se llama Secretos Millonarios. La gente, ya sabes, hoy dice, ah, él es el fundador de la empresa Trading, tienes fondos de inversión, muchísimas cosas, y la gente dice, ah, se le hizo muy fácil invertir, seguramente alguien le ayudó. Entonces, la gente a veces vemos a la persona exitosa, pero no vemos realmente lo que hay atrás. Y quiero que nos los platiques porque nuestro nicho es a todos los emprendedores y que aprendamos, obviamente, que de ti. Muchas gracias, Mike, por estar aquí. No, muchas gracias, Rafa, por invitarme. Es un placer estar contigo, con toda tu público. Y, pues, sí, es como, hay una frase de Messi, ¿no?, que dice que su éxito de la noche a la mañana le tardó más de 15 años. Yo creo que nos sucede a todos los emprendedores o a todos los empresarios que la gente no se da cuenta del background que pasas, que padeces a veces, que sufres para poder crecer y ya nada más piensan que lo lograste de un día para otro, ¿no? Y yo te cuento un poco de qué es lo que hago. Yo tengo una academia trading del mercado de derivados de CFDs y tenemos aproximadamente clientes en 27 países del mundo. Tengo un fondo de inversión de igual manera en toda Latinoamérica, donde operamos derivados. Tenemos un broker de CFDs, Forex, criptomonedas, índices, stocks, etcétera. Y, pues, todo esto lo generamos, no de la noche a la mañana, ¿no? Y, por supuesto, fue picando piedra porque al principio no había mucha información acerca de este tema. Yo tengo 11 años operando los mercados financieros y el llegar a lo poco o mucho que tengo el día de hoy, pues, fue un evento totalmente ajeno a lo que yo estudié, ¿no? Yo estudié ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuando estás casi por terminar la escuela, las empresas que le rentan la tecnología Pemex, de las más grandes, te buscan para, pues, poder darte trabajo una vez que terminas. Entonces, termino la escuela, hago mis prácticas con una de estas empresas y me dicen, ya te quedaste, felicidades, ¿no? Entonces, mi sueño en esos momentos que al día de hoy yo creo que tomas la decisión de escoger tu carrera muy joven y muchas veces por eso hay tanta deserción, ¿no? De mucha gente que dice, ah, ya no quiero psicología, ahora quiero derecho. Ah, ya no quiero medicina, ahora quiero ingeniería. Porque, pues, estás muy chico y en realidad no sabes bien a qué te vas a dedicar, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces, me dicen que ya me quedé, me dicen, tienes un mes para irte a la Ciudad de México y regresarte a Ciudad del Carmen Campeche. Entonces, lo que yo pensaba era que, aparte de que se ganaba bien como petrolero, pues, estaba padre trabajar 10 días, 15 en plataforma y 5 días abajo, ¿no? ¿Y lo conocías tú, esta carrera? O sea, ¿tu papá tiene algo que ver o...? Mi papá era ingeniero textil y mi hermano es ingeniero en computación, pero nunca lo hice por pasión, ¿sabes? O sea, dijiste, hay lana, está padre el trabajo, voy a estar... Fue por demonio y ya. Ya, tras la lana. Pero fíjate que jamás ejercí. Está curioso porque cuando regreso a la ciudad, le digo a mi papá, mi papá todavía vivía en esos momentos, le digo, oye, ya me quedé, ¿qué crees? Y bla, bla, bla. Ay, felicidades, qué padre. Entonces, en ese mes que tenía de gap para poder, pues, despedirme de la gente y poder empezar a trabajar, fui al cumpleaños de un primo, un primo que es de mi edad. Yo tengo 33 años. Entonces, pues, una fiesta de niños de 21 años, ¿no? Lo normal. Ya pasa, llega el domingo y el domingo despierto en casa de mis papás. Normal. Veo el teléfono y me marca el papá de mi primo, del que fue el cumpleaños. Y yo así de, bueno, oye, hijo, ¿puedes venir a la casa, por favor? Y yo dije, chin, ¿qué hice, no? Le pegué a su perro, atropellé a su gato. No sé, no sé. Me dijo, no, necesito que vengas, por favor. Ok. Entonces, es algo serio, ¿no? Fui, mi tío es médico y tiene un consultorio en su casa. Entonces, pues, me pasó al consultorio y me entregó dos fotos mías de dos, tres años anteriores a ese año, ¿no? Y me dijo, ¿qué notas? Y yo dije, pues, nada, ¿no? Todo el mundo soy yo y nada más ahora tengo más barba, no sé, ¿no? Y me dijo, no, hijo, lo que pasa es que te dejé de ver estos años y soy muy alto, mido un 88, pero pues los hombres dejamos de crecer como a los 18, ¿no? Entonces, yo seguí creciendo y mis manos son muy grandes, muy anchas y mis facciones hicieron un poco más toscas. Entonces, X, Y, Z, bla, 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 me empezó a decir un par de cosas y me dice, y esos son síntomas de que tienes un tumor en la cabeza. Y yo así, ¿qué? Oye, pero no me siento mal, ¿no? O sea, ¿cómo? Me dijo, no, pues, es una enfermedad silenciosa, para no hacer el cuento largo, que se llama acromegalia, y es un tumor. Aquí tenemos toda la glándula hipófisis y ahí estaba el tumor, que se encargaba de segregar de más las hormonas del crecimiento. Entonces, pues, la cirugía en un hospital privado cuesta millones de pesos. Yo no tenía dinero. Mi mamá ya había fallecido y mi papá estaba quebrado. Entonces, a mi papá le tocó las dos revoluciones textiles que mataron la industria mexicana, ¿no? La moda china cuando llega y, pues, la de un señor español que vino y colonizó con todas las tiendas, tú sabes, ¿no? ¿Y qué sentiste cuando de repente te dan esa noticia? Porque, pues, chavo, sueños, y de repente lo que había pasado con tu familia y ahora... Estaba frustrado y estaba bloqueado mentalmente, pero creo que... Lo más importante en estos casos es la resiliencia, ¿sabes? Claro. Muy importante. Porque no podía dejarme caer. No había manera de hacerlo. Obviamente, en ese momento pregunto en la petrolera a la que yo me quería quedar, y les digo, oye, me acaban de decir que tengo esto, ¿puedo trabajar? No. Claro. No, ni de broma, ¿no? Con justa razón, lo entiendo, perfecto. Entonces, lo que hice fue... Bueno, pues, primero, no teníamos dinero para poder afrontar la enfermedad. Mi tío me ayudó con el seguro social y todo. Él me metió y me fue guiando y pudo agilizar las cosas para que la operación fuera muy rápido. Pero en ese gap, lo que sucedió fue que, en lugar de que me refugiara en el alcohol o en las drogas, por la depresión de la que venía saliendo del fallecimiento de mi mamá. Y ahora que me dijeran que se truncó mi carrera, porque, pues, al final del día no era de una cirugía de, pues, no sé, del... Sí, que lo arreglamos y ya simplemente... Así es. Entonces, pues, me puse a leer. Fue lo que hice. Me puse a leer a Jack Ma, a Richard Brangston, a Tony Robbins, a... Grandes mentores. A Shiyosaki, a quien tú quieras, ¿no? Que al principio yo lo hice principalmente para estar mentalmente fuerte, porque yo creo que eso es muy importante en una cirugía, ¿no? Que llegues mentalmente fuerte para poder, pues, afrontarla de una mejor manera. De otra manera, cuando entras nervioso a una cirugía, el cuerpo se agrega estrés. Y esto me fue guiando a donde estoy. Entonces, todos ellos, tú seguramente tú has leído a muchos de ellos. Claro, sí, me encanta. Sí, seguro. Te dicen que no existe el desarrollo personal sin el desarrollo empresarial. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, debes de tener un balance en tu vida. Y ese balance, pues, no te lo puede dar más que estar en paz con bla, 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 y diversificar acá y estar en paz acá. Entonces, del desarrollo empresarial, lo que ellos dicen es que, pues, tienes que diversificar tus fuentes de ingresos, ¿no? Y la diversificación de fuentes de ingresos te cuentan, y me empezó a interesar más, y te cuentan que, pues, una de las convergencias que tienen todos, es que, pues, todos creen que debes de diversificar tu dinero, al menos una de las cinco, seis, cuatro, siete fuentes, en inversiones en la bolsa o en el mercado bursátil. Entonces, ahí dije, bueno, pues, si quedó mal, la cirugía era, pues, delicada porque hay muchas terminaciones nerviosas al lado de él. Entonces, podría no haber movido un pie, una mano, tener un tique. O haberle una consecuencia. Sí, correcto. Entonces, dije, pues, esto lo puedo hacer desde casa, ¿no? El tema bursátil. O sea, empezaste tu negocio ahí, ahí nace. Ahí nació, derivado de una enfermedad. Ahí está, nos está dando secretos. Derivado de dificultades que todo mundo pasamos, ahí está. Nos dijo resiliencia. ¿Qué resiliencia? Saber que, a pesar de las dificultades, a ver cómo accionas y fuiste avanzando y caminando, ¿ok? Es correcto. Entonces, obviamente no hay ningún negocio que funcione, pues, sin capital, ¿no? Y muchas veces me preguntan a mí, oye, ¿cómo le hiciste para capitalizarte? Pues, trabajé de lo que fuera, de lo que sea, ¿no? Sí, claro. Porque cuando me doy cuenta que, en realidad, me empieza a gustar el mundo de las finanzas y el mundo de la operación bursátil, entonces dije, ahí es donde descubrí mi pasión, ¿sabes, Rafa? Que es lo que no tenía en el tema de ingeniería. Y es donde al día de hoy yo amo a lo que me dedico y yo creo que cuando tú haces algo que te gusta y que te apasiona, pues, el dinero va a llegar por consecuencia, ¿no? El dinero y el éxito llegan por consecuencia, ya sea en un mes, un año, no sé, cuando tenga que llegar, pero pasa. Y así le hice, me capitalicé buscando poder eventualmente juntar mi dinero para poder invertir en mi propia cuenta de trading. De ahí, ah, bueno, primero aprendí, obviamente. Mi mamá, cuando falleció, me dejó un seguro de vida. Muy pequeño, pero con eso me pagué la educación. Y que otro se lo hubiera gastado, ¿eh? Que otro se lo hubiera gastado. Otro, ya llego que me compre un coche y vámonos. Que te podías haber comprado un carro, o irte de fiesta, o de vacaciones a Europa, o lo que sea, ¿no? Pero, pues, eso no estaba en mis planes, porque al igual que muchos emprendedores, pues, lo que buscabas era resolver necesidades inmediatas. Entonces, pues, lo primero que hice fue buscar resolver el problema de economía que yo tenía y que mi papá tenía para poder, entonces, pues, ya poder disfrutar de eso más adelante. Y no había nada de información hace 11 años. Entonces, aprendí con gente de Dubái, de Argentina, de Los Ángeles, obviamente de Wall Street, de Azerbaiyán, de Londres, etcétera. Todo, todo, todo lo aprendí online. Porque, pues, no me dejó una fortuna mi mamá para irme a estudiar a todos esos lados. Pero de ahí yo formé mi propio juicio. Al día de hoy, una estrategia que se utiliza mucho en los mercados ha sido afinada por tu servidor y le ha servido a más de, bueno, a muchísima gente, ¿no? He tenido aproximadamente 25 mil alumnos que les gusta mucho esa estrategia. Pero así fue como comenzamos y, pues, de ahí todo es trabajo constante, ¿no? Vamos a ir a un corte ahorita en Secretos Millonarios y nos sigues contando porque está muy interesante y yo creo que todos los emprendedores se van a animar seguramente a construir a sus sueños. Entonces, regresamos en Secretos Millonarios. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Súmate a nuestros más de 310 mil suscriptores y recibe diariamente en tu correo electrónico las últimas noticias de economía, negocios, política, tecnología, pymes, así como columnas de opinión relacionadas con lo que pasa cada día en el país y sus sectores más importantes. Suscríbete al Newsletter de Mundo Ejecutivo desde nuestro sitio web. En el corte nos estabas diciendo cómo tuviste la fortuna, digo, no te dejó tu mamá una gran herencia, te dio una cantidad pequeña que la supiste aprovechar en los momentos de dificultad y aparte con tanto dolor que seguramente creo que otro con algo de lana y lo que había pasado con tu mami, lo que estabas pasando con tu enfermedad, pues te vas a hacer un viaje y ya, hasta ahí. Claro, lo más importante en esto te digo y uno de los secretos, no sé si lo tengo que decir al final o lo puedes decir. No, lo puedes ir diciendo porque ya nos dijiste irresilencia, hacer lo que te gusta y lo que te apasiona, o sea, nos has aventado muy buenos y aparte, o sea, problemas de salud, enfrentarlos y ahí encuentras tu pasión, entonces de adelante. Pues vaya, es superar la adversidad trabajando, porque la gente que se deja caer, yo no tengo nada en contra de la gente que se deprime porque yo he estado deprimido y es un estado muy difícil y le recomiendo a la gente que lo tiene, que busque ayuda profesional, yo en algún momento lo hice, pero lo más importante es no dejarte caer y echarle muchísimas ganas porque, pues, por ejemplo, contándote mis adversidades, pues mi mamá fallece a mis 19 años, le dio fibrosis pulmonar, a mis 21 me detectan el tumor en la cabeza y a mis 26 fallece mi papá, entonces, pues, ya sonó todo eso, pues va haciendo que aunque tú vayas pasito a pasito en tu emprendimiento. Ajá. Sientes que algo te está diciendo no, o sea, no. Como que algo te regresa, ¿no? Que la vida no te está sonriendo. Así es, ándale, como que la vida no te está sonriendo, sin embargo, si tú tienes clara tu visión, eventualmente vas a llegar, ¿no? Siempre y cuando tu visión sea objetiva y tus metas sean, pueden ser muy, muy grandes, pero sin tanta ambición. Yo siempre le digo a la gente que la ambición no mate la visión, porque eso es muy importante, ¿no? Tú puedes ponerte la meta que quieras hasta arriba, pero trabajando en equipo y buscando siempre ser un buen líder, sino, pues, nunca vas a poder tener una empresa que funcione, ¿no? Porque de otra manera, yo creo que ya en estos tiempos, en el siglo XXI, en el 2022, ya no existen buenos jefes. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Solamente existen buenos líderes o un mal jefe. Claro. Por todo el cómo se deriva al modo de trabajar de ahora. Y así comenzamos, Rafa. Comencé a operar yo solo, con mi propio capital. De ahí, eventualmente, sentí que le estaba robando tiempo y dinero a la empresa en la que yo trabajaba, que era una empresa de ingeniería, pero aquí en la Ciudad de México. Entonces, decidí renunciar, decidí renunciar a mi empleo tradicional, pero hasta que yo me sentí apto para poder emprender sin ya necesitar dinero de nadie, ¿no? Porque es uno de los, no sé si es un error o no, ya se tendría que debatir, ¿no? Salvo tu mejor opinión, pero la gente que se avienta de la nada, sin capital, a hacer su propio emprendimiento, yo los respeto mucho, pero sí es muy difícil, ¿no? Es muchísimo más difícil que cuando, aunque sea, tienes tantito guardado para poder sobrevivir y para poder invertir en tu negocio. Porque al final del día, pues, tú tienes que poner todo el capital al principio para poder buscar que el retorno de inversión llegue lo más pronto posible, ¿no? Renuncié al negocio, renuncié a la empresa formal, a la que trabajaba, y comencé con el servicio de educación, fue lo primero que hice. ¿Ve que tienes tu academia? Tenemos una academia online y una academia presencial, tenemos uno de los tres trading floors que existen en México, creo que son dos, pero no hay otros, ¿no? O sea, si tú quieres aprender a operar bursátilmente, no, ninguna universidad de paga te enseña. Y sabes que me gusta lo que estás haciendo porque hoy en esta industria de inversiones y hay cada cuate que dice, oye, hazte millonario, y dices, este cuate ni siquiera, con todo respeto, no tiene un peso, y tú, que has invertido, o sea, que has logrado tener tus utilidades para dárselo a un cuate que no ha hecho, o sea, que no tiene lana. Claro. Uno de mis trabajos más importantes, o una de mis misiones, es eliminar la desinformación de internet. Porque hay cada persona, como tú bien dices, que todos son millonarios, todos son ricos, le piden el Porsche, el Ferrari rentado a alguien, y hacen un video, y con eso, ¿no? Pero te metes tantito a su perfil, o hablas un poco con ellos, y te das cuenta que viven en el sótano de la casa de sus papás todavía, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que entregarle dinero a una persona que no es consciente de las inversiones y de la responsabilidad moral, civil, legal y penal, que es manejar dinero de terceros, pues sí es muy difícil, ¿no? Claro. Y muchos de ellos no saben, en realidad, cómo funciona todo este negocio, ¿no? Al menos ahora, hablándote de inversiones ya de DeFi, de finanzas descentralizadas, o de criptos, o de Forex, o de todo lo que esté en tendencia para el mercado millennial, que es, pues, el que está más pegado a, lo más importante es que no los estafen, ¿no? Porque existe mucho estafador allá afuera, y a mí me toca lidiar con todos ellos, es una de mis misiones, ¿no? No el desenmascarar, este, falsos gurús, sino el, en realidad, poder apoyar a la gente para que tome una decisión consciente de invertir, ya sea conmigo, con quien sea, pero que inviertan responsablemente y conscientemente. Claro, poder formalizar, ¿no? Es correcto. Porque sí, esa industria está a medio. Aparte de la, hay muy poca información acerca de la industria, ¿no? Entonces, es importante el poder tener conocimiento apto. Por ejemplo, si tú googleabas en el 2011 Bitcoin, en el 2013, perdón, te salía muy poca información, y muy poca gente sabía de ello, y muy pocos lo operábamos. Pero si ahorita googleas Bitcoin, pues, te van a salir 800 millones de páginas con güeyes que te van a decir, dame tu dinero y te entrego el 20% diario, bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde, a eso yo le llamo desinformación, a toda la paja que está ahí en internet, que, pues, la idea es eliminar, no eliminar porque no la vas a poder quitar de internet, sino concientizar a la gente para que sepa que, pues, una buena inversión, un buen ROI, te puede dar de tanto a tanto, y un ROI más allá, pues, ya suena algo ilógico, y principalmente que si vas a invertir, aprendas un poquito en dónde estás invirtiendo. Es que sabes que me encanta tu historia porque, o sea, a veces la gente dice, es que leí el libro de Kiyosaki, leí tal, y la gente cree que uno no se va a hacer rico leyendo esos libros. Y tú nos dijiste, ¿sabes qué? Necesitaba centralizarme, crecer yo como persona, empezaste a leer esos libros, y ahora, de igual manera, también lo hiciste en lo que haces tu negocio, y hoy lo estás haciendo con más personas para que les llegue esa información. Tú ya pasaste y recurriste este camino, estudiaste, te preparaste, lograste conquistar tus sueños, y me consta, y este, entonces, qué importante es como emprendedor estar aprendiendo de gente, sobre todo, pues, que tiene resultados, porque tú puedes ver a alguien que está a un multinivel, ay, si yo gané tanto, y invierte conmigo, y dices, o sea, qué padre, digo, yo sé que todo el mundo hemos recorrido ese camino, pero ya llegar a las grandes ligas, y ver tu historia, me consta porque, este, he visto todas tus redes sociales, y tienes unos carros muy padres. Gracias. Y, de repente, voltear al pasado cuando estabas con el doctor que te dice tu enfermedad, ¿qué se siente hoy? Nunca haber renunciado, y que seguramente todos pasaron dificultades, pero hoy ver lo que tú tienes, tu estructura, que está en muchas partes del mundo, y recordar que hace unos años, estaban, estaba con un médico diciendo, pues, que quién sabe si ibas a poder caminar. Lo más importante de todo esto, yo creo que es aterrizarte bien, porque, pues, yo era un niño de la colonia Pantitlán, al lado de Ciudad Neza. Eres banda. Sí, claro, yo aprendí, yo te conozco todo, ¿no? Como jacos de tripa y caviar, entonces, no tengo ningún problema por ello, pero lo más importante es que cuando empiezas a tener mucho dinero, y empiezas a tener muchos lujos y muchos carros, pues, no pierdas el piso, porque, yo te soy muy sincero, cuando pasé del pequeño emprendedor a ya dar un salto un poco más grande, pues, sí perdí el piso, a todos nos ha sucedido, ¿no? Pero, pero, pasé de dejar de ser la vieja chismosa de Instagram que se quiere pelear con todos, a buscar ser una figura de autoridad en mi medio donde no hay nadie, ¿no? O sea... Marcaste la diferencia. En donde yo estoy, no te hablo de finanzas de banca patrimonial, ¿no? Como, no sé, Carstens o Bremer o ellos, que ellos están en otro negocio totalmente diferente, a pesar de ser financiero, sino, pues, en este negocio de Decentraland Finance, pues, no hay nadie en México y habrá muy pocos en Latinoamérica. Entonces, eso, si en realidad quieres seguir creciendo y evolucionando, eso, pues, es darte un baño de humildad y decir, qué padre todo lo que tengo, pero, pues, quiero más. Claro, se vale. Y no es por ambicioso, sino por ya ahora dejar un legado, ya ahora ya tengo una hija, que yo creo, tú también tienes hijos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, tú sabes que ya haces las cosas diferentes pensando en... Y agradezco a Dios todo lo que me ha dado, tanto los malos ratos de cómo se fueron mis papás y el tema de mi enfermedad, así como los buenos ratos, como la creación de mi broker, la creación de la academia, el fondo de inversión tiene ocho años funcionando en varios países de Latinoamérica. Entonces, pues, tienes que agradecer todo lo bueno y lo malo, porque sobre eso está construida tu vida, ¿no? A base de grises. No hay blancos y negros. Claro. No, pues, sin lugar a duda, todos estos maestros que, como tú bien lo dices, es duro perder a tu mamá, a tu papá, una enfermedad que dices, no sé si voy a caminar, y a pesar de esas adversidades, y viene otro y dice, ay, no es que me da flojera, es que cómo voy a arriesgar dinero, mejor me compro un carro, porque me da la felicidad absoluta. Y como tú bien dices, yo no fui tras la lana. La verdad es que vamos a, en esta entrevista, gracias de mi parte, Mundo Ejecutivo, que viniste, vamos a poner tus redes sociales para que la gente aprenda de gente que tiene resultados como mi querido Mike. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. De verdad, por tu tiempo. Te felicito porque tienes una historia increíble que va a inspirar a más personas a quererse comer el mundo y a construir su sueño, porque a eso venimos a este mundo, a construir nuestros sueños y a vivir la vida, ¿no crees? Totalmente. Yo les digo que no se rindan. Los límites se los van a poner ustedes y siempre busquen seguir adelante. Así es, mi querido Mike. Pues nos vemos en el siguiente programa de Secretos Millonarios de Mundo Ejecutivo. Mi nombre es Rafael Coppola, conductor del programa. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo